Este es el nuevo Toyota Crown que acaba de presentarse para los mercados internacionales y que se especula podría llegar a los mercados de nuestra región en 2023. Lo interesante de este modelo es que presenta un cambio radical en el diseño exterior que ya les contaremos adelante. Antes de ello, decirles que este modelo Crown apareció por primera vez en el 55 y ha pasado por una evolución constante durante todas estas décadas. Ya no es el sedán puro que se lo vio en sus primeros años, ahora es un crossover. En la parte frontal vemos una parrilla que está inspirada en el VZ4X, este modelo que lanzaron en conjunto Toyota y Subaru hace un tiempo. Observamos luces bastante afiladas y tomas de aire ancha, lo cual denota ese toque de deportividad. El capó es bastante alargado y se observa por el lateral de protectores para dar ese toque más robusto a este modelo. Los neumáticos pueden ser de 19 o 20 pulgadas y se ve además que el techo es inclinado en la parte de atrás. Vemos un alerón trasero y una barra de luces que une todo el ancho de la parte posterior y por primera vez se ofrecen opciones bitono para la carrocería. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Un sedán? ¿Un SUV? Podría decirse que es un crossover, no tiene una identidad definida. Es un modelo grande, mide de largo 4.9 metros y tiene bastantes toques aerodinámicos y deportivos. Cuando entramos a este modelo seguimos percibiendo esta elegancia y buen equipamiento. Fíjense, tenemos el tablero de instrumentos de 12.3 pulgadas, una pantalla para el sistema de infoentretenimiento consistente inteligente, asientos delanteros calefactados, climatizador bisona, cargador inalámbrico y suspensión adaptativa. Antes de continuar con el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, sigamos con el video. Este modelo llega con un motor de 2.5 litros que combinado con un motor eléctrico, el cual está montado en la parte trasera, entrega 345 caballos y estará asociado a una transmisión automática de 6 velocidades. Sobre los modos de manejo mencionarles que pueden ser normal, eco, sport, custom y comfort. Además, habrá la opción de la tracción a las 4 ruedas en la versión topo de gama. Otra novedad que trae este Toyota Crown es que llega con la última actualización del paquete Toyota Safety Sense. Ahora cuenta con luces largas automáticas, control crucero, asistencias de señales de tráfico y sistema de precolisión con detección de peatones. Este Toyota Crown entra a competir con un Honda Accord o un Mercedes Benz clase E. Antes de finalizar con el video quiero saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Diego Orellana y para Wilson Méndez, y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí, hemos llegado al final con esta primicia automotriz, el nuevo Toyota Crown que pronto lo tendremos en los mercados latinos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo comprarían? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.